Tiembla la farándula mis viboritas entre Mauricio Altamirando y el reportero y presentador Dieter Hoffman Luego del todo el caos que se armó, Mauricio Altamirando no quería dar declaraciones a la prensa Sin embargo Dieter no respetó el espacio de Mauricio y se le lanzó con todo Ante toda esta polémica Dieter dio declaraciones a su programa de farándula Donde dijo que ya empezaría con su proceso legal en contra de Mauricio Altamirando Va a ser la denuncia respectiva, va a ser agregado por Mauricio Altamirando Agregado por Mauricio Altamirando Pero Mauricio Altamirando no se queda callado y por medio de una entrevista asegura Que Dieter habría jugado con la ley y que todavía no le llegaba ninguna demanda Y eso no es todo mis víboras Por medio de sus redes sociales, manda un pequeño mensaje y exige su derecho a la réplica ¿Será acaso que Dieter jugó con la ley para viralizar la víbora?